Bienvenidos a Contraloría TV. Mi nombre es Lisa Becerra y hoy como cada semana les informaremos sobre las principales acciones de control y todas las actividades que realizó en estos días la Contraloría General de la República del Perú. Les tenemos también preparado un informe especial sobre la reunión del Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores o las EPS, presidida por el Contralor General Nelson Schack. Y en nuestro bloque de entrevista tendremos a Juan Aro, Subgerente de Control del Sector Agricultura y Ambiente, quien nos comenta sobre una próxima auditoría coordinada en áreas protegidas que realizará la Contraloría. Además les presentamos el resumen de noticias donde les informamos sobre el trabajo que viene desarrollando la Contraloría General en todo el país. Y ahora sí les presentamos el ABC de la Contraloría. El ABC de la Contraloría. ¿Qué son los servicios de control? Los servicios de control constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades del control gubernamental que corresponde atender a los órganos del Sistema Nacional de Control. Los servicios de control son prestados por la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional, conforme a su competencia legal y funciones descentralizadas. Los servicios de control pueden ser de los siguientes tipos. 1. Servicios de control previo. Se efectúan antes de la ejecución de operaciones de endeudamiento del Estado, contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno, adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. 2. Servicios de control simultáneo. Se verifica o constata situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de un proceso en curso. Sus modalidades son visita de control, orientación de oficio, control concurrente. 3. Servicios de control posterior. Evalúa los actos o resultados ejecutados por las entidades sujetas a control a través de auditoría de cumplimiento, auditoría financiera, auditorías de desempeño. El Contralor Nelson Schack presidió la Asamblea Ordinaria de las Contralorías de Latinoamérica y el Caribe en El Salvador. A continuación, el informe. Adelante. El Contralor General Nelson Schack presidió la 70ª reunión del Consejo Directivo y la 29ª Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, en El Salvador. Este evento reunió a los titulares y representantes de 20 entidades fiscalizadoras superiores, miembros plenos de la OLACEF. La 79ª reunión del Consejo Directivo de la OLACEF tuvo como objetivo abordar los temas relacionados como las actividades de los comités, comisiones y grupos de trabajo durante el 2019. Además, se desarrollaron los reportes de la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por la Entidad Fiscalizadora del Perú, la Comisión de Evaluación del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores e Indicadores de Rendimiento, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, entre otros órganos técnicos de la OLACEF. De otro lado, la 29ª Asamblea General Ordinaria de la OLACEF tuvo por objetivo fortalecer los avances de la fiscalización pública y lucha contra la corrupción e intercambio de conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés en común. Los temas técnicos que se desarrollaron durante la Asamblea General fueron aplicación y validez jurídica de firmas electrónicas y documentos electrónicos en el proceso de la auditoría y mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, relevancia de la entidad fiscalizadora superior y en el sector público. El Contralor General tuvo a cargo la moderación del tema sobre mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, así como la coordinación y desarrollo del panel sobre integridad pública como mecanismo para fortalecer la lucha contra la corrupción. El propósito fundamental es doble. En primer lugar, crear una serie de mecanismos de trasvase de información que deberíamos empezar a cooperar y a difundir entre nosotros, entre las EFS, para la mejora de nuestros trabajos. Y por otro lado, la creación de una guía y el fortalecimiento de capacidades de los auditores para que tengan una visión más comprensiva de los muchos problemas de corrupción y criminalidad transnacional que se empiezan a presentar de manera cada vez más recurrente en nuestros países. Asimismo, la Contraloría General Perú suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala y otro con la Entidad Fiscalizadora Superior de Belice, con el fin de facilitar y desarrollar la cooperación interinstitucional con miras al logro de fines comunes. Finalmente, se anunció que el Perú será la sede de la 31ª Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores o las EFS, a realizarse en octubre del 2021 en la ciudad de Lima. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Contraloría TV. Señor Alcalde, hay varios temas por resolver. No se realizan patrullajes de serenazgo debido a la falta de mantenimiento de los vehículos, gasolina y personal. ¿Cómo lo solucionamos? Señor Alcalde, la basura se está acumulando en los mercados del distrito y los camiones no se abastecen. ¿Qué hacemos? Señor Alcalde, el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de tres meses. Hemos recibido muchas quejas de los vecinos. ¿Qué les digo? ¿Preocupado, señor Alcalde? Señor Alcalde, la solución es la implementación del sistema de control interno. ¿Qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Además, cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. ¿Control interno no es lo mismo que órgano de control institucional? No. El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República y depende directamente de ella, mientras que el sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación que usted debe realizar a su entidad sujetándola a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Y el control interno es importante para esta municipalidad? No solo para su municipalidad, sino para todas las entidades del Estado sujetas a control, porque de esta manera se reducen los riesgos en la gestión, logra los objetivos y metas establecidas, protege los bienes y recursos del Estado y el adecuado uso del mismo, promueve la rendición de cuentas de los funcionarios y asegura el cumplimiento del marco normativo. Bien, ya estamos en nuestro bloque de entrevista, esta vez con Juan Aro, subgerente de control del sector agricultura y ambiente de la Contraloría. Bienvenido, señor Aro. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por venir y estar con nosotros. La auditoría, hay una nueva auditoría que está empezando a realizar la Contraloría en el mes de noviembre, acerca de estas zonas naturales protegidas. Explíquenos a qué se refiere esta nueva auditoría y cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar. Bueno, efectivamente vamos a comenzar en el mes de noviembre una auditoría que es el tipo de desempeño, que se denomina Auditoría Coordinada de las Áreas Naturales Protegidas. Esta es una auditoría que busca, que se desarrolla en el marco de compromisos internacionales a nivel de la OLACEFS, que es esta organización latinoamericana de entidades fiscalizadoras superiores, en la cual la Contraloría de Perú preside a través del Contralor Nelson Chac, y también de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, es que se ha previsto la participación de Perú y se tiene un taller de planificación del 4 al 8 de noviembre, en la cual las diferentes EFS que participan, que son 18, que son las entidades fiscalizadoras, que son 18 a nivel de la región, vamos a estar ahí para poder comenzar esta auditoría. Son 18 países que estarán ahí intercambiando información y preparándose sobre todo para esta nueva auditoría. Sí, la característica de esta auditoría coordinada es que las 18 entidades fiscalizadoras superiores van a desarrollar el trabajo de manera simultánea, en paralelo, cada uno con sus equipos en su ámbito, en su país. Siempre hay una coordinación, hay reuniones de inicio, hay reuniones de cierre para presentar los resultados y son 15 países de la región de Latinoamérica y Caribe que están participando. Una EFS subnacional, que es de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y por primera vez van a participar dos entidades fiscalizadoras superiores de Europa, que son de Portugal y de España. ¿Y qué importancia tiene que esta auditoría se esté realizando aquí en el Perú, sobre todo por el contexto que de repente estamos con los problemas del medio ambiente, sobre todo? Sí, claro. Por un lado, lo que buscamos es evaluar el grado de gestión que se están desarrollando en las 76 áreas naturales protegidas a cargo del CERNAM. Son más o menos 21 áreas de conservación regional administradas por los gobiernos regionales y son más de 120 áreas de conservación privadas. Todas estas conforman el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado. Entonces, por un lado, lo que se busca es evaluar cómo es que se está desarrollando la gestión en estas áreas naturales protegidas. Por otro lado, el Perú participa de compromisos internacionales respecto de la conservación de la diversidad biológica y esto también ayuda a hacer estos informes, estos reportes, contribuir a la mejora de la gestión. El CERNAM es una entidad pública, el patrimonio que administra, que son estas áreas naturales protegidas, se brindan servicios públicos a los ciudadanos. Ese es parte del trabajo que tenemos como Contraloría. Y que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Sí, el CERNAM es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. ¿Y bajo qué servicio de control se va a ejecutar esta auditoría? Esta modalidad es una auditoría de desempeño. Estas auditorías de desempeño buscan evaluar la eficiencia, la eficacia, la calidad de estas entidades, de las funciones que vienen desarrollando para poder contribuir a la mejora de la gestión. Antes ya se han realizado este tipo de auditorías, creo que en el año 2014 me comentaba. Sí, en el año 2014 se realizó la primera auditoría coordinada en áreas naturales protegidas, en la cual se establecieron categorías alta, media y baja. Se clasificaron las 64 áreas protegidas que se llegaron a evaluar en ese momento como alto, medio y bajo respecto de la gestión con relación a 13 indicadores para poder evaluarlos. Indicadores que iban desde el uso de planes maestros, o sea, documentos de gestión, hasta de repente realizar, pasando por el tema de los recursos humanos, los recursos financieros y también en algunos casos llegando hasta evaluar los temas de fiscalización ambiental o el grado de implementación de los recursos. Entonces hay una serie de 13 indicadores que permiten poder hacer esta revisión y evaluación de las áreas protegidas. ¿Y qué diferencia va a haber ahora en el 2019 que se va a desarrollar? ¿Serán los mismos? ¿Utilizarán las mismas modalidades? Digamos, la diferencia, una de las diferencias es que ahora se va a hacer esta auditoría de desempeño en el marco de la Agenda 2030, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el 2014 todavía no estaba implementada. En esa línea es que también se va a revisar, porque, digamos, a partir del informe que salió en diciembre del 2014, se implementó, la entidad implementó un plan de acción de tres años y es a partir de esa implementación que ahora se tiene la oportunidad de ver cuál es el grado de situación actual en la gestión de estas áreas protegidas y ver cómo es que podemos seguir contribuyendo a mejorar en las metas que están referidas a la conservación de la diversidad biológica. Por ejemplo, hay una meta 11, se le conoce como metas Aichi, porque Aichi fue la ciudad donde se desarrolló esta convención. Pero la meta 11, por ejemplo, está referida a tener una cobertura del 17% del territorio nacional con áreas protegidas, creadas formalmente, 17% del territorio de forma continental y 10% del territorio marino, ¿no? Entonces, esto aplica, es un compromiso internacional para todos los países y es una forma, por ejemplo, ahí se empieza a medir cuál es el grado de avance que se ha tenido respecto de esa meta, ¿no? ¿Este tipo de auditoría solo se va a realizar, me dijo que no solamente se va a realizar en Perú, sino también en otros países? Sí, se realiza de manera simultánea en 15 países, más esta provincia de Buenos Aires en Argentina y los dos países, España y Portugal. Cada uno con sus equipos, del 4 al 8 de noviembre va a haber un taller de planificación en la ciudad de Guatemala y a partir del cual se inicia esta auditoría de desempeño, ¿no? Todos trabajan de manera simultánea. Y luego de que termine en esta auditoría, que me imagino que también así como el Perú, que lo va a desarrollar desde noviembre hasta el mes de marzo, también lo van a desarrollar los otros países en simultáneo. Las auditorías de desempeño normalmente duran cuatro meses, por eso vamos en noviembre y terminamos en marzo del año 2020. Y, por ejemplo, así como hay un taller de planificación del 4 al 8, hay también un taller de presentación de los resultados, que va a ser en el mes de marzo, donde se vuelven a juntar todos los equipos de las diferentes entidades fiscalizadoras para compartir los resultados y poder preparar el informe, porque si bien va a haber informes de cada país, también se prevé tener un informe con una mirada de la región. Y también quizás va a ser un intercambio de experiencias que puedan ayudar, no necesariamente las realidades del Perú va a ser igual que de Bolivia, por ejemplo. Cierto, cierto. Para poder llegar a este punto en el cual vamos a comenzar la auditoría, ha habido todo un trabajo previo de capacitación. Ha habido capacitaciones online respecto, por ejemplo, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con las entidades fiscalizadoras superiores. Ha habido también temas más técnicos respecto de auditorías de desempeño. Ha habido otra capacitación respecto de los temas de la conservación de la diversidad biológica y su relacionamiento con las entidades fiscalizadoras superiores. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, que ha sido, esto ha empezado más o menos en marzo, cursos de duración de dos, tres meses, donde los equipos han ido aprobando, han ido uniformizando los criterios, compartiendo las experiencias. Es que llegamos a este punto para comenzar la auditoría propiamente dicha. Y a lo largo de todo el desarrollo también hay espacios de coordinación para compartir cómo es que se van desarrollando los trabajos en cada lugar y eventualmente se pueden tomar experiencias internacionales también para poder avanzar o solucionar algunas cosas que se van presentando. Y entonces, ¿esta auditoría está orientada a los objetivos de desarrollo sostenible? Claro, claro. Ahora, hace poco ha salido una disposición en la Contraloría donde todas las labores que hacemos, desde la parte administrativa hasta la parte dura de la línea con los servicios de control, todo eso se va catalogando, se va clasificando cómo es que esto va contribuyendo en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que se tienen. Qué interesante todo lo que nos comenta Ingeniero. ¿Y qué beneficios traería este tipo de auditoría para la ciudadanía? Bueno, para la ciudadanía lo importante, como Contraloría, lo que le mencionaba es que buscamos que mejore la gestión de la entidad que se encarga de gestionar las áreas naturales protegidas. Entonces, a partir de ahí es que pensamos que se van a visibilizar algunos problemas que se van presentando, por ejemplo, minería informal, por ejemplo, incendios forestales que hace poco fue noticia también, que en muchos de los casos afectan los ámbitos geográficos de estas áreas naturales protegidas. En fin, va a haber una serie de temas que se van a visibilizar y que van a hacer que el servicio de áreas naturales protegidas y cada una de las jefaturas de estas áreas naturales protegidas se encarguen de ver cómo implementar mejoras para que estos problemas puedan tener una solución en un periodo razonable. Muchas gracias Ingeniero Aro por estar con nosotros y por la información que nos ha brindado. Esperamos tenerlo al finalizar esta auditoría. Encantado. Siempre atentos para poder informar los avances y también los resultados al final de la auditoría. Bien, hemos estado con el ingeniero Juan Aro, subgerente de control del sector agricultura y ambiente. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Contraloría TV. La Contraloría General de la República orienta la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Por ello, ha establecido un nuevo enfoque para implementar el sistema de control interno, agrupados y estructurados en tres ejes. 1. Cultura organizacional, el cual comprende las reglas de conducta y los hábitos establecidos por la entidad, que contribuye en el fortalecimiento de organización y promueve la implementación de control interno. 2. Gestión de riesgos, donde se debe priorizar la evaluación de los servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía para así identificar y valorar los riesgos como implementar controles. 3. Supervisión, en el cual se monitorea la ejecución de las actividades para el desarrollo de los ejes cultura y gestión de riesgos. 4. Vaya, está muy interesante. ¿Qué novedades trae este nuevo enfoque de control interno? Este nuevo enfoque de control interno permite que su implementación sea selectiva y progresiva, sin exigir que desde el inicio se implemente a todos los servicios que brinda la entidad. Las reglas de implementación ya no son iguales para las entidades públicas. Ahora son diferenciadas por nivel de gobierno y tipo de entidad. La normativa y metodología es fácil, sencilla, entendible y amigable de implementar. Además, la Contraloría ha desarrollado un aplicativo informático como herramienta de trabajo que facilitará la implementación del sistema de control interno, la cual incluye matriz, videos didácticos, chat en línea, entre otros. ¡Qué buena noticia! ¿Pero quién será el responsable de la implementación del sistema de control interno? Usted, que es el titular de la entidad, es el responsable de asegurar la implementación y funcionamiento del sistema de control interno, así como de la evaluación de su eficacia. Me siento motivado. Ahora entiendo todo. Gracias al sistema de control interno, podremos trabajar en orden y generando una cultura de transparencia en todas las entidades del Estado. Muchas gracias por la información. De nada, señor alcalde. También puede enviar sus consultas a controlinterno arroba contraloría punto gov punto pe y recuerde que con el sistema de control interno trabajamos mejor en beneficio de todos los peruanos. Contraloría General de la República. Bien, seguimos en Contraloría TV y como cada semana les presentamos el resumen de noticias sobre el trabajo que viene desarrollando la Contraloría General en todo nuestro país. Adelante. Más de 20 expertos de diversos países del mundo participarán en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2019 que organiza la Contraloría General los días 2 y 3 de diciembre. Este evento será un espacio de análisis y networking sobre nuevos enfoques y prácticas que se genera a nivel mundial en política anticorrupción y de integridad a fin de desarrollar estrategias innovadoras en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional. Para solicitar una vacante debes preinscribirte en línea en el portal de la CAI 2019 a través de la página de la Contraloría www.contraloría.gov.p hasta el próximo 15 de noviembre. Esta conferencia está dirigida a funcionarios públicos representantes de organizaciones civiles y la academia así como a la sociedad civil en general. A partir del 16 de noviembre se enviará un mensaje WhatsApp y un correo electrónico a las personas que hayan alcanzado una vacante para asistir a la CAI 2019 Detección de la Corrupción Herramientas y Estrategias para la Acción a fin que complementen su registro. El 29 de octubre se publicará la lista de los postulantes aptos al concurso público de méritos para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia el mismo que será publicado en la página web de la Comisión Especial www.comisionespecialjnj.gov.p Lo que es regional Se detectó un perjuicio económico por más de 400 mil soles en la Municipalidad Digital de Moche provincia de Trujillo por la obra de mejoramiento de servicios de seguridad ciudadana debido a que la anterior gestión permitió la ampliación del plazo solicitado por el consorcio contratista sin el debido sustento ocasionando la inaplicación de la penalidad correspondiente. Asimismo, se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres exfuncionarios del referido municipio. La ejecución de la obra consistía en la construcción de la central de monitoreo así como la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia. El informe de auditoría de cumplimiento señala que la empresa contratista a través del supervisor de la obra solicitó a la Municipalidad Distrital de Moche una ampliación de plazo por 45 días calendarios para la culminación de la obra alegando circunstancias ajenas a su voluntad pues la empresa que iba a proveerle los equipos de videovigilancia y radiocomunicación no cumpliría con la fecha pactada. Ante la solicitud de la ampliación de plazo la entidad no emitió el pronunciamiento correspondiente dentro de los 10 días hábiles que establece el reglamento de la ley de contrataciones lo que trajo como consecuencia el consentimiento de la misma. La Contraloría General evidenció que las compras realizadas por la empresa contratista a la empresa proveedora de los equipos de videovigilancia no fueron ejecutadas como lo establecía el cronograma de ejecución de obra evidenciándose que el pedido de ampliación de plazo era improcedente. Al quedar consentida la mencionada ampliación la entidad no pudo aplicar al consorcio la penalidad correspondiente por retraso injustificado ocasionando el perjuicio económico. La Contraloría General observó el pago mensual del incentivo único CAFAE del personal administrativo de la Dirección Regional de Educación PASCO debido a que los montos son superiores a lo establecido en la escala aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF lo cual estaría ocasionando un perjuicio económico por más de un millón ochocientos mil soles. De la revisión documentaria la Comisión de Control evidenció que durante los años 2017, 2018 y lo que va del 2019 funcionarios y servidores realizan transferencia presupuestal para el pago de incentivo único a favor de los trabajadores administrativos sujetos al régimen laboral 276 a pesar que la escala aprobada por la propia entidad no cuenta con marco legal habilitante situación que estaría afectando la correcta eficiente y transparente ejecución de los recursos públicos. Los auditores verificaron además la existencia de un saldo superior a los 92 mil soles correspondiente a los periodos 2017 y 2018 en la cuenta del subcafae de la entidad el mismo que no fue revertido al tesoro público conforme lo establece la normativa de presupuesto. Asimismo se advirtió que el Comité de Asistencia y Estímulo subcafae no cuenta con libros contables que permita realizar los registros sobre los movimientos financieros mensuales y anuales lo cual genera el riesgo del adecuado registro de cuentas contables y financieras. Los resultados de la visita de control fueron notificados al titular de la Dirección Regional de Educación PASCO con la finalidad de que adopte las acciones correctivas pertinentes en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. Se evidenció un perjuicio económico de casi 2 millones de soles ocasionado por la conformidad otorgada a contratistas por trabajos innecesarios e inexistentes en la obra de rehabilitación de dos vías que fueron afectadas por lluvias intensas en el distrito de Matalaque en la provincia general Sánchez Cerro. Según el informe de auditoría de cumplimiento los auditores detectaron que se otorgó conformidad a contratistas por trabajos innecesarios e inexistentes para la ejecución del proyecto de inversión pública rehabilitación de la trocha Candagua Huatagua con documentos que simularon una supuesta necesidad justificando indebidamente costos sobrevalorados y permitiendo que se ejecute vía exoneración procesos de selección sin que se configure la causal de situación de emergencia El informe evidenció la presunta responsabilidad penal de cuatro ex servidores públicos de la municipalidad distrital incluido el alcalde distrital de ese entonces Vamos a una pausa y regresamos con la parte final de Contraloría TV Y así llegamos al final del programa de hoy Gracias por sintonizarnos Para más información no se olvide que puede ingresar a nuestra página web www.contraloría.gov.pe y también seguirnos por nuestras redes sociales vía Twitter y Facebook Un agradecimiento especial al Jurado Nacional de Elecciones por la realización de este programa Nos vemos la próxima semana en otra edición de Contraloría TV